Te soñé Estaba despierto y te miré Pensé en soñar Pues no creí que fuera real Tanta suerte al despertar Y mirarte descansar Segura y junto a mí Te soñé Y estabas tan bella tan mujer Pensé en soñar Pues no podría imaginar Que sería de mi vida sin tu amor Sin tu calor Tuve momentos de profunda soledad Y ahora no lo creo Y junto a ti me encuentro Desesperado Estuve a punto de caer Y apareciste un día Llegando hasta mi vida Y te soñé Te soñé Estaba despierto y te miré Pensé en soñar Pues no creí que fuera real Tanta suerte al despertar Y mirarte descansar Segura y junto a mí Tuve momentos de profunda soledad Y ahora no lo creo Y junto a ti me encuentro Desesperado Estuve a punto de caer Te soñé Y apareciste un día Llegando hasta mi vida Y te soñé Estaba despierto Y te soñé Que sea Non En En Gracias por ver el video